Ya está aquí el Rally del Centenario. Xavier Arzamendi, cuéntanos detalles de lo que va a pasar en los próximos días. Bueno, este fin de semana vamos a tener un rally extraordinario. Un rally que es para celebrar el centenario del Automóvil Club Asco Navarro, que es además el centenario del circuito La Sarte. Vamos a organizar un rally en el que van a participar 42 coches y 9 motos. Todos ellos construidos antes de 1936, que fue el periodo que duró el circuito, del año 23 al 36. En el 36 ya no hubo carrera porque fue el comienzo de la guerra. Y vamos a hacer una manifestación con 42 coches de extensión. O sea que no vamos a poder verlos en carretera. Bueno, no podemos verlos juntos, yo diría que nunca. Pero circulando, jamás. Se trata, por lo tanto, de un acontecimiento único. Único, único que no... de muy difícil repetición. Porque el circuito La Sarte, el Real Automóvil Club, San Sebastián, todo eso ha producido suficiente interés o un gran interés entre poseedores de estos coches excepcionales y todos han acudido a nuestra invitación. Entonces, reunir ese plantel de coches, entre ellos cinco franceses, porque queríamos tener alguna representación internacional. Pero es que la expectación también ha sido tremenda. Y no hemos tenido que decir que no, porque ya alrededor nuestro teníamos suficientes coches que alguno de ellos corrió en el circuito La Sarte. Muchísimas gracias.